¡Nacimos para triunfar! El temor nos paraliza, el temor nos electriza, el temor nos hipnotiza, el temor nos hace trizas. Cierra la puerta al temor, no te dejes embaucar, cierra la puerta al temor, nada te puede pasar. ¡Nacimos para triunfar! ¡Nacimos para soñar! ¡Nacimos para alcanzar! ¡Lo que deseamos lograr! ¡Nacimos para triunfar! ¡Nada nos puede parar! ¡Nacimos para triunfar! ¡Nacimos para volar! El temor nos paraliza, el temor nos electriza, el temor nos hipnotiza, el temor nos hace trizas. Cierra la puerta al temor, no te dejes embaucar, cierra la puerta al temor, nada te puede pasar. Nacimos para triunfar, nacimos para volar. El temor nos paraliza, el temor nos electriza, el temor nos hipnotiza, el temor nos hace trizas. Cierra la puerta al temor, no te dejes embaucar, cierra la puerta al temor, nada te puede pasar. Nacimos para triunfar, nacimos para soñar, nacimos para alcanzar, lo que deseamos lograr. Nacimos para triunfar, nacimos para triunfar, nada nos puede parar. Nacimos para triunfar, nacimos para volar. Nacimos para triunfar, nacimos para triunfar, nacimos para triunfar, cierra la puerta al temor. Cierra la puerta al temor, no te dejes embaucar, cierra la puerta al temor, nada te puede pasar. Nacimos para triunfar, nacimos para soñar, nacimos para alcanzar, lo que deseamos lograr. Nacimos para triunfar, nada nos puede parar. Nacimos para triunfar, nacimos para volar. Nacimos para triunfar, nacimos para her, Noah complacimos马 y hazlema. ¡Vamos! Subtítulosfer en la página de Netflix